Hoy 50.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, gracias a esta obra de infraestructura, pasan a tener agua de alta calidad y pueden duplicar su producción. Es la infraestructura el mejor plan de progreso. Queda en manos de todos ustedes. Me llevo tus palabras, ¿no? Las dos. Pero queda en manos de todos ustedes. Necesitamos multiplicar los puestos de trabajo. En esta región. Me van a ver estar invirtiendo, invirtiendo en el sur, sur y todo en nuestro noroeste. Porque con la infraestructura que estamos haciendo no van a parar de crecer. Se van a poblar de nuevo, se va a arraigar de nuevo. Y vamos a multiplicar la cantidad de puestos de trabajo. Yo lo único que les pido es que sigan haciendo lo mismo que hacen. No bajar los brazos. Vamos a duplicar la esperanza y aprovechar esta obra al máximo.